Tengo la entrada de Eric. ¿Y Eric quién es? El novio o exnovio o de dos meses novio de Andrea durante la misma relación que ella ha manifestado tener con Esteban. ¡Bienvenido, Eric! Bienvenido. Bienvenido, bienvenido yo. Hola, Eric. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué nos traes a contar? La verdad que estoy un poco tenso, perdón. No, no te preocupes, estamos todos tensos. ¿Por qué? Dile lo que tengas que decir. Te voy a contar. Ella, mi novia, Andrea. No, exnovia. Ella dijo que dos meses. Exnovia. ¿Salían por mucho más tiempo? Hemos salido bastante tiempo. No, dos meses. Sin el título de novios, decí la verdad. Dos meses tuvimos. Decí la verdad, no mientas. Ya le mentiste. ¿A cuántas personas le mentiste acá? Al final ustedes dos son re tóxicos. ¿A cuántas personas le mentiste ya acá? Son patéticas, nena. Se te cargó de lo que haces. Salía con vos durante más tiempo. No le ponemos título de novio, pero ¿qué pasó? ¿Te dijo que se quería tomar un tiempo? No, no me dijo nada. Me fue por las espaldas con su amiga y con mi amigo. Ah, salió... No es que se separó de vos, sino que salió con él durante el mismo tiempo. Cornudo. Y además sos amigo de Esteban. El famoso cornudo. ¿Sos amigo de Esteban? Sí, mejor amigo. El mejor amigo de Esteban. O sea, que acá tenemos al mejor amigo de Esteban y la mejor amiga Andrea. Buah, si ese es tu mejor amigo... Entonces, ¿qué pasó? Era, era. Era. Por supuesto. ¿Y cómo te sentís? Nosotros estábamos de novio, salíamos, estaba todo perfecto. De un día para el otro no supe más nada de ella, ¿así? Perfecto. Entra en la señorita, a ver qué fue lo que pasó, que es de un día para el otro. ¿Los encontraste juntos? Sí, los hemos visto. ¿Los has visto juntos? Bueno, Andrea. Buah, el día de perfecto entre nosotros. Es el típico hombre que no ve que tiene a la mujer al lado, ¿viste? Y de repente la mina se va y dice, ¿por qué de repente me dejá de querer? No, loco, es que estabas ahí y no me veías. O sea... ¿Yo no te veía? Y sí, por algo no estoy con vos. Por algo no te veía ese problema, si miró otro. ¿Cuál es el problema? Dejame ser feliz. Ah, es así la vida. ¿Y es así la vida? ¿Pero vamos cagando a la gente por todos lados? ¿Qué es cagar? No nos importa nada. ¿Qué es cagar? ¿No querer estar más con vos es cagarte? ¿Eso es cagar? ¿Y por qué no me lo viniste a contar o no me lo viniste a decir? Y me viniste a decir que era mi amigo con el cual salías vos. ¿Vos estuviste con el amigo de él? Sinvergüenza. ¿Vos estuviste con el amigo de él? Basura. Ah, vos no tenés códigos, ¿eh? ¿En serio estuviste con el amigo de Eric? Estoy. O sea, la amistad es lo más importante. Estás traicionando ciertos valores que no se negocian. Pero en todo caso que lo hable con el amigo, no conmigo. Pero vos sos la culpable de todo. Vos tenés que poner un pero. Arruinaste una amistad. Así son. Así son. Así son. Así son. Así son, viejo. Así son. Ella es así. Son así. No me da narices. No, 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 no. No me da narices. Manifieste lo que siente. Manifieste lo. Dígalo. Guido, dígalo, dígalo. Dígalo lo que tiene que decir. Así son todas iguales. Todas son iguales. Y vos sabés, pelado, que son todas iguales. Estuviste. Así son. Perdóneme, ¿por qué mete a todas en la misma bolsa? Baja un poquito, por favor. Baja un poquito, por favor. Baja un poquito, por favor. Un poquito. ¿Por qué mete a todas en la misma bolsa si el problema es con Andrea? Guido. No, nada que ver. Pero a ver, Andrea, tuviste con el marido de tu amiga y tuviste con el mejor amigo de tu novio. Sí, sí. O sea, tenés un morbito ahí con los amigos de. Me enamoré de un hombre. No tengo la culpa de que ese hombre justo es el amigo de mi ex. Eso es una morbosa. Bueno, lo que pasa es que acá todo el mundo salía en pareja. Seguramente salían Eric con Andrea, Esteban con Juana. Y a mí lo que me preocupa es que en esa salida de cuatro personas, Esteban y Andrea se miraban por encima de los otros dos. Es un asco. Ahora, ¿cómo puede ser que los otros dos no se hayan dado cuenta? Ojos que no ven. Ojos que no ven, corazón que no siente. O no me interesa lo que pasa al lado mío. Como bien dijo el negro, nuestro cámara, que esta mujer desatendió a su compañero. Y entonces es probable que este compañero Eric haya desatendido a su amiga Andrea o su pareja. Yuyito. Puede ser. Enroscado esto. Yo lo que veo, porque lo veo tan claro porque me hace acordar realmente a otras épocas superadas de mi vida. ¿Qué es lo siguiente? Yo veo como a ese grupo de chicas adolescentes. Entonces, ¿viste que nos prestábamos la cartera? Che, ¿no me das ese vestido? Sí, dale, yo te doy este y vos me das este zapato. En el medio de toda esa inmadurez y de todo ese compartir, muchas veces entran los pibes, entran los novios. Y entonces, ¿qué pasa? Está ese... Hoy salgo yo con Juanito. Hoy salgo... Pero este es un marido. Perdón, 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 a ver, perdón, 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 me estás llegando un mensaje, ¿vos me estás cargando? Pero... Lilianita es tu amiga la que está en Estados Unidos. Sí. Me acaba de llegar un mensaje que no solo no rehizo su vida por la mala sangre que esta señora le hizo vivir, sino que está alistada en el ejército en este momento. O sea, le arruinaste la vida a una persona. Eso es muy común en Estados Unidos, se alistan en los bomberos, se alistan en el ejército. Pero no puedo tener hijos por tu culpa, séte cargo, entonces no vengas acá a vender una moral que no corresponde. Pero estoy diciendo que eso fue en otro tiempo y que hoy lo veo diferente. No te alcanzan los días para pedirme perdón a mí tampoco, ¿eh? Bueno, perdón, Guido. No te voy a perdonar nunca lo que estás haciendo. No se puede confiar en la compañía de trabajo. O sea, acá tenés que ser careta, no podés sincerarte. No, por favor, Flor, ¿podemos hablar después? No podés sincerarte. Yo quiero hablar después con la producción, no hay cosas que no voy a tolerar. Bueno, 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 ok, producción me está hablando, ¿cómo? ¿Hay una posible renuncia entre Yuyito y Guido acá? No, es que no podés ser sincero, Clarice. Bueno, a la oficina después cuando termine el programa. Chicos, después del programa pide producción juntarse con ustedes. Tenés que ser un careta entonces, tenés que mentir. Ah, mentir la de careta a mí, ok. Está con la maestra, con el novio, la mejor amiga, y me dice careta a mí. El panel se ha enfrentado, el panel se ha enfrentado por una confesión que hizo Yuyito y otra confesión que hizo Guido. El panel se encuentra enfrentado. Por suerte tengo a Silvia que en el medio está tratando de manifestar algo que tiene que ver con el caso. Lo de Guido y Yuyito es tremendo. Haya paz. Silvia. Ahora quiero usar esta escena que acabamos de ver, de presenciar, para decir que nadie le arruina la vida a nadie. Así como nadie tiene la posibilidad de darle la felicidad al otro, porque no es así, no es de ese tanque, no es de ese surtidor donde yo puedo cargar el combustible de mi vehículo. En mi vida no hay nadie que pueda hacerme ni feliz ni infeliz. Yo puedo compartir mi felicidad con otros y puedo aderezar, pero mi felicidad es propia y mi infelicidad también lo es. Perfecto, bravo, bravo, bravo. La decisión de que la amiga de Yuyito... Bravo. Entonces, tomando tu palabra, Silvia, mira lo que yo voy a hacer. Venga acá, Andrea. Venga acá, Andrea. Manifieste ante la Cámara del Negro. Venga acá. Los motivos por que usted se siente bien en lo que usted decidió. Planté ante esa Cámara y al público que la escucha los motivos por los cuales usted se siente bien ante sus decisiones. Pese a Eric, pese a Juana y pese a Sofía. Vaya pensándolo, Juana, porque después va usted. Ahí. Así, al negro. Háblele al público. Bueno, yo me enamoré y me están juzgando, me están acribillando porque me enamoré, simplemente porque me enamoré. Ellos son víctimas y yo soy la peor. La verdad que no entiendo esta situación. Vos sos víctima, vos sos víctima y yo soy la peor. No hace falta que bebotees, para que seas más creíble. No hace falta. Madurá, nena, madurá, sé mujer. Así son. La que tiene que madurar sos vos, que no querés entender. Yo sé, en este parada. Háblele al público lo que usted piensa. ¿Quién tiene que madurar? Y no sé, ¿quién tiene que madurar? Ella que no supera, que listo, no quiere a su pareja, a su ex pareja porque ahora está conmigo. O sea, no lo quiere. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que yo me enamoré? No es como ella dice que yo me metí con él de calentura. No es así. Gracias, Andrea. Vaya a su lugar. Juana, venga a plantearle acá a la cámara del compañero. ¿Cuál es lo que es su problema? ¿Qué es lo que usted pide? ¿Y si está bien y por qué? Con el corazón háblele a esa cámara. Díganle la verdad. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Estoy rota. Estoy dolida. Estoy indignada por todo esto. Estoy indignada porque Sofía es de testigo todo lo que yo pasé junto a mi marido, junto a mis hijas para salir adelante. Y esta desgraciada se hace la víctima, se burla de mí, se ríe de todo, se mete con todo el mundo, con el puro infeliz este también. Ella ya está tan mareada que no sabe ni siquiera qué nombre ponerle a su relación. Y lo peor de todo es que ella nunca me va a pedir disculpas. Y no se quiere alejar. Vino para quedarse, vino para quedarse con todo, robarse el amor de mis hijas, así como también se robó el amor de mi marido. Eso es lo que es Andrea. Juana, muchísimas gracias. Venga, Erika, al medio. Háblenle a la cámara acá del negro, de Martín y del compañero. Ahí. Yo quiero proponer, quiero proponerle a ella que hagamos una venganza juntos y que nosotros estemos juntos, garchemos y nos damos a todos. ¡Qué alegre! Yo lo que llamaría, ¿eh? Es allá. Acá no. Acá no va a ser nada. No, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Son las tres de la cuarentena. ¡Erik! 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 No me toquen que estamos en el tema de cuarentena. ¡Qué lindo novio tenías, eh! ¡Ah, la entienden por qué no quiero estar con él! Esperen un poco. No, hay una parte que voy a defender. ¡Busto! Hay una parte que la voy a defender más allá de que me supiera la situación. Me parece bravo que manifieste con entera sinceridad su deseo. Entonces, yo valoro. No dijo la palabra más ideal, pero bueno, lo manifestó como pudo. Claramente usted... ¿Dónde está? No, es como es. Yo lo felicito. No, no. Lo felicito porque usted ha manifestado un deseo que tiene que ver con la venganza. Pero esa venganza no es lo que felicito, sino la sinceridad, la forma en que lo dijo. Si a usted le gusta a Juana, invítela a salir. Ahora, la palabra venganza está fuerte. Fíjese usted que no le digo la otra palabra. Venganza es la palabra fuerte. Porque la palabra que usted dijo, como hacer el amor, como usted quiera llamarle, ¿cómo fue que dijo? Ahora no se anima. Ahora no se anima. Ahora no se anima. Comenzaba con la misma palabra que guacho, sinvergüenza. Bueno, escúcheme. Pero la palabra venganza no está buena. Si usted quiere salir con ella, invítele de buena fe. Pero no por venganza. ¿Por qué lo pide como venganza? ¿Qué quiere hacerle sentir a los otros dos? Por toda lo que es esta basura y el otro cagón que no sabemos dónde está. ¿Por dónde está? ¿Qué hace que no está acá? Acá estoy. ¿Qué hace que no está acá? ¿Dónde está? ¿Qué me quiere decir? ¡Por qué vos querés estar! ¿Qué me quiere decir? Dígaselo a Guido como responsable. Porque yo siempre estoy acá, ¿eh? De lunes a viernes, de 1 a 3. Dígaselo a Guido como... Acá. Siempre estoy acá. Dígaselo a Guido como si Guido fuera Esteban. Dígaselo. ¿Qué usted le diría a ese señor si fuese Esteban? Vos, no me digas pelado, eras mi mejor amigo. Lo sigo siendo, ¿eh? No, para mí ya no, como dijiste antes. Yo te quiero mucho. Para mí ya no. Vos me traicionaste. Y traicionaste a mí, a mi familia y a tu familia y a vos mismo también. Eso a usted le diría... Después de lo que dijo antes, no me suena con sinceridad. Si usted tiene que decirle a Esteban en la cara, lo que siente se quedó corto. ¿O no, negro? Díganle, si usted está enojado, dígaselo. Díganle la verdad. ¿Qué es lo que es, Esteban? ¿Qué es, Esteban? Sos un poco hombre. Sos mala persona. Ah, vos te mató. Un cabo. Te voy a matar. Pero duermo con tu mujer todas las noches. ¿Qué es lo que te contestó? Después vamos a ver si afuera hablás tanto como hablás acá adentro. No, violencia no, violencia no. Porque te conozco ya, ¿eh? Y vos me conocés a mí. Y afuera nunca me lo sos una palabra. Te vas rapidito siempre. ¿Es un cobarde? Un cagón, no un cobarde. Un cagón. Bueno, acá hay una propuesta de parte de él. Perdón, quería decirle que estoy usando las sábanas que él me regaló para mi cumpleaños número 19. ¡Ay, basta! ¡Asqueroso! Sí. Eso te lo dijo Silvia Freire. Eso te lo dijo Silvia Freire. Porque estás bravo, Guido. A mí me dice pucho. Pero Aribel, quería decirte algo acerca de la venganza. Así es Esteban, así. Así como él. Lo está imitando bien. Eso es lo que yo le pedí que hiciera y Guido, aplauso para Guido. Bien. Guido, guido. Te amo, Guido. Está siendo el personaje que corresponde. Esteban todavía no entró, pero le está interpretando lo que hubiese dicho Esteban. Silvia, sobre la venganza, ¿qué? Sí, quería decirte algo, porque a mí, ¿sabés a qué me sonó? A la canción de Arjona que dice, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. A mí me parece que la propuesta de Eric tenía un tono así de, mi amor, vení, vengate y estemos juntos. Y la maravillosa palabra que utilizó sin filtro. Creo que eso es lo que quiso decir Eric.